Señor queremos darte toda la gloria y toda la honra Queremos adorarte con todo el corazón Gracias Señor Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Sí Señor En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la gloria Creo en ti Creo en ti Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Creo en ti Creo en ti Y en lo que harás en mí ¿Te das cuenta de lo que estamos declarando en este momento? ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Creo en ti Y en lo que harás en mí Wow Es asunto de fe Es asunto de creer No se trata de lo que estoy viviendo Se trata de lo que Dios puede hacer No se trata de lo que soy Se trata de lo que seré Oh no importa lo que esté pasando ahorita Oh lo que viene es mucho mejor Dios está a punto de sorprender familias Dios está a punto de llegar a tu casa Levántate en esta hora creyendo y diciendo Creo en mí Y en lo que harás No pongo mi mirada Señor En lo que está pasando ahora mismo Oh pongo mi mirada en ti Oh Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda toda honra Precioso Hijo de Dios Recibe 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 olor grato Señor De parte de nuestra adoración Cuando hay una persona Como los que ustedes me están viendo En las naciones Que deciden quitar su mirada De lo que está sucediendo Ahora mismo Cuando hay alguien Que en medio de la oscuridad De su situación Decide quitar su mirada Precisamente de su situación Y decide poner sus ojos En Jesús Como Pablo lo declaró Puestos los ojos En Jesús Cuando esto pasa La gloria de Dios Viene sobre tu vida Un milagro está a punto De sucederte a ti Se ha gestado en tu corazón Lo has creído Ahora te invito Que lo adores a Él Está hecho Precioso Hijo de Dios Recibe toda Recibe toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda Recibe toda Toda, toda, toda Toda gloria y honra Hijo de Dios No importa No importa Lo que vivas Dale gloria y honra Te adoramos Te exaltamos Tú vives y reina Señor Precioso Precioso Hijo de Dios Oh bendito Bendito Señor